Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del segundo día jornada de mañana de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos Ferrari una vez más ha sido el líder de la... nuevamente Ferrari ha sido el líder en un test de pretemporada de este año y bueno, ahora en esta ocasión Charles Leclerc continuó, como sabemos el monigasco Charles Leclerc, el nuevo piloto de Ferrari continuó con la labor que le dejó el alemán Sebastián Fettel. En la primera jornada y para finalizar la sesión de matutina al frente de la tabla de tiempos y bueno, como sabemos, como yo ya lo dije, Ferrari todavía se mantiene al frente de la sesión matinal en la segunda jornada de los test de pretemporada en la pista española del circuit de Cataluña en Barcelona y bueno, como sabemos esta vez fue el monigasco Charles Leclerc quien estuvo a los mandos del auto de la escudería y lideró la tabla de tiempo con un registro de tan solo 1.18.247 y quedándose muy cerca de la referencia marcada por su compañero en el primer día de las pruebas invernales y bueno y como sabemos, Leclerc también fue uno de los más activos de la mañana volviendo a mostrar la la fortaleza de Ferrari tanto en velocidad como en como en la misma consistencia. Fue una buena sesión matutina para el equipo italiano con sede Maranello y uno de sus jóvenes pilotos finalizó en el tercer lugar quien es Antonio Giovinazzi apostó por los super blandos para marcar su mejor tiempo que fue segundo más lento que el monigasco solamente una mejora de Kevin Magnussen en los minutos finales le impidió terminar le impidió terminar segundo y bueno y además la sesión nuevamente se tuvo que ver interrumpida en los minutos de la mañana debido a un incidente con el piloto tailandés Alexander Albon como sabemos el joven tailandés le pilló por sorpresa la pista fría y sufrí un trompo en la salida en la salida de la curva 4 de la pista y bueno también tuvo una buena mañana el piloto el piloto británico el nuevo piloto de McLaren Lando Norris y el inglés terminó en la tercera posición de la tabla muy cerca del tiempo de el ya mencionado Giovinazzi y bueno el incidente más espectacular de la mañana fue el de Daniel Richardo bueno el australiano se encontraba en plena recta de meta cuando el DRS de su auto Renault se rompió y bueno no pudo evitar el trompo Daniel Richardo pero si mantuvo el auto alejado de las protecciones aunque pudo regresar al pitlane no volvió a aparecer en pista durante la mañana hasta el último minuto y bueno y sigue todavía y sigue sospechosamente discreto el equipo actualmente campeón del mundo Mercedes con el británico Lewis Hamilton el quintuple campeón británico en séptimo lugar y bueno esos han sido los detalles que les quería mencionar de la sesión matutina del segundo día de los test de pretemporal a Fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!